... ¿Quién pone ese sillo? ¿Quién pone ese sillo? Me pregunto a ti hermano, ¿Quién pone ese sillo? ¿Quién pone ese sillo? ¿Tú o quién? Chécale tú poner sillo mal Y me quiero una demanda para ti Gracias Usted pone sillo mal Y yo quiero mandar a ti una demanda para ti Porque tú trabajas en Profeco Y tú una persona con chantaje